Hola mis hermosas, mi nombre es Adriana y me da muchísimo gusto que estés aquí. El día de hoy les traigo algo que desde hace mucho quería mostrarles, algo que he creado últimamente para mejorar mi rutina, para mejorar mis tiempos, mis horarios y todo lo que pasa dentro de mi casa. Para las que conocen un poquito mi historia, no tengo mucho siendo ama de casa, realmente tengo pocos meses, creo que desde que empezó la cuarentena yo empecé siendo ama de casa. He estado aprendiendo mucho sobre cómo administrarme en el hogar y cómo hacer lo mejor posible para que todas las tareas que hagamos en el hogar, pues sean eficaces, efectivas y no estar todas como loquitas por todo lo que tenemos que hacer. Conforme fui dándome cuenta cómo era la dinámica familiar, todo lo que hacíamos aquí, todo con mi esposo, mi niño, fui creando poco a poco un plan de limpieza semanal. Me di cuenta que tener un plan era súper necesario porque antes yo quería acabarme toda la limpieza en un día. Terminaba agotadísima y ya no me quedaban energías para jugar con mi niño, para pasar un tiempo con mi esposo. Solo quería limpiar todo ese día, acostarme y luego el otro día no limpiaba, se hacía un desorden y otra vez. Y así estaba, era una rutina súper cansada y para nada me hacía bien, tanto para mí como para mi familia. Voy a comenzar diciéndoles cómo es mi organización en la semana. Todos los días hago una limpieza general nocturna. Bueno, les quiero platicar acerca de por qué me gusta hacer la limpieza por las noches. Yo tengo un niño de dos años, casi tres años. Imagínense, en la mañana es jugar todo el día y más que estamos aquí encerraditos, pues juega todo el día. Él es un niño muy, muy dinámico y le encanta jugar con legos, le encanta jugar con dinosaurios. Entonces toda mi casa está tapizada a veces por juego. Para mí era un martirio querer limpiar mientras él jugaba. Me la llevaba regañándolo, me la llevaba diciéndole que se fuera a su cuarto, que quitara sus juguetes de ahí, que este y que el otro, para yo poder limpiar. Era una lucha constante y aparte pues no podía vivir mi crianza con él de una manera sana porque yo quería limpiar. Él quería jugar y quería jugar conmigo aparte. Y yo pues no podía porque tenía que limpiar. Dije, no más, no puedo estar con esta rutina. Me di cuenta que podía disfrutar mejor el tiempo con mi hijo, que podría hacer otras cosas, como ordenar ciertos lugares que hace mucho tiempo no ordenaba a fondo, porque pues ya sabía que toda la casa alrededor estaba limpia. Así fue como comencé la travesía de las noches. La verdad que se los recomiendo mucho, más si tienes hijos pequeños. A esta limpieza le dedico una hora de mi tiempo. Al principio puedes decir que en una hora vas a limpiar toda tu casa, pero si lo haces todas las noches y tienes un mantenimiento diario de esta limpieza, vas a ver que en una hora todo lo vas a limpiar súper rápido porque tu casa no va a estar tan sucia. En el transcurso del día yo trato de estar por donde paso, voy y acomodo, pero como parte del día, no tanto como que me voy a poner a limpiar, sino como parte de mi día de que si veo juguete tirado, si veo tantita basura, voy por la escoba y doy mi barridita rapidito. No dejo que se ensucie más. Así hago que todo se mantenga en el día más o menos para que en la noche pues limpie mucho más rápido. Les voy a dar una listita de más o menos los pasos que hago al momento de hacer esta limpieza general. Empiezo por las recámaras y el pasillito que tengo, porque en un momento ya mi hijo y mi esposo se van a querer acostar. Les dejo limpio, les preparo las camas y ya tenemos esa área limpia. Después me paso al baño, porque mientras yo estoy limpiando las recámaras, ellos se están preparando para bañarse. Una vez que ellos se bañan, yo limpio el baño. De ahí me paso a la sala y comedor, porque para este entonces ellos ya están en el cuarto, ya están descansando, están preparándose para dormir y yo ya tengo libre el espacio acá en la sala y comedor. Y por último, para ya no hacer tanto ruido y que mi hijo pues ya esté tratando ya más para allá que para acá dormido, me vengo a la cocina y me hago un tecito y limpio y dejo limpiecita mi cocina. Esa es la última parte de mi limpieza. De esa manera tengo todo limpio cuando me levanto, pues ya está la casa limpiecita. Tengo un orden para la limpieza. De esa manera creo que me he vuelto mucho más eficaz a limpiar. Primero empiezo por poner cada objeto en su lugar. Después sacudo superficies. Normalmente mi hijo come galletas o come algo y deja migajas por todos lados o la basurita que se va quedando por ciertas cosas, no sé. Después de sacudir las superficies, barro la zona. Después me pongo a limpiar las superficies. Y una vez que he limpiado las superficies, ya nada más queda el trapear el piso. En el baño y en la cocina, cuando limpio superficies, también va incluido el excusado en el baño y en la cocina el lavaplatos. Y pues lavar y secar y guardar los platos. Al final pues pongo un incienso o pongo una vela o pongo un difusor o simplemente echo el spray ese para aromatizar para que ya la casa quede como... Aquí diga, aquí ya se acabó este día, entonces me sigo a la otra zona. Seguir estos pasos me ha funcionado hasta ahorita. Espero que con el tiempo vaya empezando a tratar de acomodarlo mejor a las necesidades que vayan surgiendo. No crean que soy súper gendarme y digo, no, es que sí lo tengo que hacer. Eso es como una guía para mí para hacerlo mucho más rápido y ser más eficaz y productiva en el momento que lo estoy haciendo. Bueno, entonces ustedes saben que ya limpio toda la semana en las noches, excepto por el domingo. Pero en la mañana, ¿qué hago? Si ya limpio la noche, entonces ¿qué pasas haciendo todas las mañanas? Pues me la llevo viendo Netflix, me la llevo... No es cierto, no es cierto. Bueno, sí veo, ¿no? Pero también trato de hacer otras actividades. Me propuse en la mañana para empezar tener un horario. Así como tenemos un plan de limpieza, también hay que tener horarios. Esto creo que es súper importante. Más o menos de 8 a 10 de la mañana trato de hacer labores domésticas. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí hago mi plan de limpiezas profundas semanales. Cada día tengo una limpieza profunda en cada área de mi casa. Los lunes es el día más ocupado de todos. Les voy a decir por qué. Los domingos no hago la limpieza general en la noche. Porque para mí el domingo es un día más de reposo, de descanso. Y trato pues de ese día no trabajar, en pocas palabras. Y me dedico más a mi familia, a la palabra de Dios. Entonces ese día pues no trato de hacer cosas. Lo que sí hago es por donde voy pasando, voy recogiendo, voy como que sin darme cuenta. Voy manteniendo limpiecita mi casa y todo lo demás. El lunes lo que hago es hacer una limpieza general en la mañana. Es el único día que hago una limpieza general. Y me paso a una limpieza profunda. El lunes es el baño. Entonces doy una limpieza profunda en el baño. También lo que hago los lunes es hacer la lavandería. Porque pues no hice nada de lavandería en todo el fin de semana. Y lo más probable pues es que haya mucha ropa acumulada. Entonces el lunes hago la limpieza general, hago la limpieza profunda y hago, perdón, la limpieza profunda del baño y hago la lavandería. Los martes me paso a la cocina. Los miércoles es el área de la sala comedor. Los jueves lo que hago es irme a la zona de las recámaras. Y también los jueves hago la lavandería. Hago los lunes y hago los jueves porque el fin de semana pues no hago nada de eso. Los viernes, ya el último día de la semana, lo que hago es darle mantenimiento al patio y al porche. Que ahorita pues no se le ha dado por lo mismo que les digo. El patio sí, porque estamos como en construcción, se podría decir. Tenemos una tierra aquí afuera de mi fachada y el porche pues está hecho un asco porque pues está toda la tierra ahí que necesitan para el patio. Entonces no he podido hacer esas limpiezas. Pero en mi calendario sí tengo puesto de que los viernes es los patios, todo lo que sea de fuera. Ok, como les decía ahorita, tengo horarios para todo, ok. Obviamente que voy cambiando dependiendo de las necesidades. En la mañana pues tengo aproximadamente de una a dos horas para hacer la limpieza profunda según la zona. Y una hora más o menos para hacer un proyecto orden, le llamo yo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que me pongo a ordenar alguna parte de mi casa que necesita mantenimiento. Por ejemplo, es diferente hacerlo cuando es la limpieza profunda. Porque en la limpieza profunda pues me encargo más pues de limpiar, de la limpieza. Si tengo ganas de reacomodar la alacena, pues me pongo un día a la semana de decir El proyecto orden va a ser con la alacena y voy a reacomodar los frascos, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Y así una vez que haya hecho mi limpieza profunda de zona, de la zona que toque ese día, me paso con mi proyecto orden. Se lo elijo una vez iniciando la semana, me pongo un proyecto orden para cada día de la semana. Puede ser que uno de los días pues no tenga proyecto orden porque pues no tengo, no tengo nada que ordenar. Pero normalmente siempre hay algo que ordenar. Por ejemplo, esta semana, el lunes hice la vitrina que tengo en mi comedor. Tenía un desastre y todavía me falta. Pero ahí nada más hice el proyecto orden en las puertas. Me faltan los cajones y los gabinetes de abajo. Para que a mí no se me haga tan pesado, otro día pongo proyecto orden en el cajón. Otro día pongo proyecto orden en los gabinetes de abajo. Y así, chicas. Cada quien se va a organizar según las necesidades y lo que quieras hacer en el día. Eso es de lunes a viernes. Los sábados lo que hago es un proyecto grande que le llamo yo. O más proyectos de, no tan de orden, sino en general proyectos de la casa donde mi esposo a lo mejor me puede apoyar. Un ejemplo sería el proyecto de pintar un cuarto, el proyecto de pintar una mesa, el proyecto de una decoración, reordenar un cuarto. Este tipo de cosas que son un poquito más grandes y llevan un poco más de tiempo, esas las hago los días sábados. El día sábado igual, por la noche hago mi limpieza general, pero no tengo limpieza profunda. Ahora, lo que es obvio que se hace todo el día y todos los días es lavar platos y reacomodar la cocina. De limpiar la estufa y barrer el piso. A lo mejor si se me cayó algo cocinando, pues trapearlo también. Creo que todas tenemos esa rutina de después de comer, donde hacemos una mini rutina para que la cocina quede limpia para la siguiente comida que vayamos a hacer. Entonces, de esa manera se va manteniendo la casa. El hecho de tener horarios y de tener un plan de limpieza semanal nos ayuda a siempre mantener un estándar, siempre mantener la casa de alguna manera limpia para el momento de hacer nuestras limpiezas sea más rápido y más efectivo y no nos cansemos tanto. El hecho de estar nosotras en nuestra casa y ser amas de casa no solamente es limpiar, no solamente estar dedicadas a la limpieza también. Y otra cosa muy importante es dedicarle tiempo a nuestros hijos y a nuestro esposo, a nuestras actividades que nos edifiquen, a nuestras actividades que nos ayuden personalmente. Y también a pasar un rato agradable o también a hacer otras cosas de administración del hogar que no necesariamente tienen que ver con la limpieza. También las comidas, si te gusta cocinar, pues le das un poco más de tiempo a la comida, a la cocina. Y así chicas, yo les comparto todo este plan que hice, les comparto lo que yo he estado haciendo, pero pues cada quien lo adapta a su estilo de vida. Lo que sí les recomiendo mucho es tener su plan y tener horarios. El tener horarios nos ayuda a ser más disciplinadas y nos ayuda a, como les dije ahorita, poder hacer más cosas que no solamente estar limpiando todo el día la casa. Pues esto es todo en el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta respecto a lo que yo hago y cómo le hice y todo eso, pues déjenmelo saber en los comentarios, las invito a que se suscriban y que le den like si les gustó este video y que compartan este video también a todas sus amigas que quieren hacer un plan semanal que les pueda ayudar o inspirar un poco. Les agradezco muchísimo, nos vemos pronto, bye! Bye! Chau!